¡Cierra bien la puerta! Los van a llevar como a corderitos, o eso es lo acordado. Si un día entran de improviso en Numancia, no habrá escapatoria para nosotros. Mira, Roberto, si vinieran a por nosotros, cosa que de momento está por ver porque no hay ningún indicio, no vendrían precisamente a Numancia, y ni mucho menos a plena luz del día. Una cosa es un robo simple en una joyería y otra muy diferente, un delito político. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo harían, según tú? Pues no lo sé, vendrían a nuestra casa, de uno en uno y de madrugada. Pero mientras brille el sol, no hay ningún problema. ¿Como los vampiros? Sí, algo así. Por cierto, ¿tienes todo listo en casa por si sucediera? ¿Te refieres a la pistola? Sí, a la pistola y a una salida alternativa. El balcón o el tejado, algo así. ¿Lo tienes todo listo y pensado? Sí, 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 lo tengo. Entonces no hay nada de qué preocuparse. ¿Te olvidas que tenemos escuchas en la oficina? Tranquilo, dentro de muy poco me voy a ocupar de eso. ¿Cómo? Roberto, cuando tenga todos los detalles, ¿ya te avisaré? Sigues sin confiar en mí. Que no es eso, que no es eso. Pero es que en este asunto, cuanto menos sepas, mejor. Bueno, ¿nos vamos o qué? No, 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 espera. Juanito está pagando el pato por nosotros. Y seguro que en la comisaría se las están haciendo pasar canutas. Bien, supongo que tendremos que hacer algo. ¿El qué, según tú? No, Roberto, no te lo voy a contar. Lo haré. Deja que yo me ocupe de todo. ¿No puedo echarte una mano? Ya te avisaré. Cuéntamelo, al menos. Roberto, te lo repito. Cuanto menos sepas de esto, mejor. Confía en mí. Ya me está cargando tanto misterio. Mira, con misterio. El final va a ser mucho más divertido. Compañeros, no sé cómo agradeceros lo que habéis hecho por mí. No podíamos permitir que pagaras por algo que no has hecho. Sí, pero de ahí inventaros una cuartada falsa. Y hemos llegado en el momento justo, por las señales que tienes en la cara. Quizá un poquito tarde, Fernando, porque una mano menos de hostia no me hubiera venido nada mal. Bueno, para serte sinceros, la idea de presentarse en comisaría con una cuartada falsa fue de Juan. Sabía que no me iba a fallar. Estando ahí dentro era mi única esperanza. Nunca lo ha hecho. Sí, pero no habría salido también si se hubiera presentado él mismo en comisaría. A él no le hubieran dado credibilidad. Bueno, no sabéis cómo os he echado de menos a todos ahí dentro. A propósito, Julieta me ha preguntado varias veces por ti. Ah, bueno, ahora iré a cambiarme y me pasaré por la joyería, verla. Bueno, amigos, que muchísimas gracias. No ha sido nada, era lo que teníamos que hacer. Bueno, con Dios. Y gracias de nuevo. Adiós, chico. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te has sentido al entrar en comisaría? En la boca del lobo. Te mentiría si no te dijera que he sentido miedo. Pero cuando me he dado cuenta que podíamos conseguirlo, la satisfacción ha sido... ¿Como una inyección de euforia? Sí. Como si pudiéramos conseguir todo lo que nos propongamos. Y lo vamos a conseguir, Roberto. Te lo aseguro. Lo vamos a conseguir. Gracias, chico.